Te ofrezco un amor sincero que no naufrague en el mar Te ofrezco el azul del cielo, mi paz y mi consuelo en tus horas de soledad Te ofrezco un amor mañanero Pero lo último que quiero pensar es en mi familia A veces las verdades más fundamentales del corazón están ocultas detrás de diversas falladas Y solo se revelan cuando nos llega uno Los personajes principales de esta telenovela contemporánea están viviendo una mentira Una mentira que les hace creer que son felices, cada uno a su manera Sabes que ese delincuente es capaz de hacer cualquier cosa Razón de más para luchar contra él y contra sus detenciones en ser presidente de este país Pero la vida se ocupará de que, tarde o temprano, afronten la verdad Sigue a la luna, ella te llevará a un lugar seguro Mónica tiene lo que toda ama de casa desea Un esposo cariñoso y trabajador Unos hijos hermosos Una casa con todas las comodidades Sin embargo, en la intimidad de su alma Mónica ha comenzado a sentir que algo esencial falta en su vida Tú siempre has sido una mujer práctica, caramba ¿Práctica no? ¿Sí? No No, Micaela No Lo que he sido es una mujer cobarde Y recién ahora vengo a darme cuenta Cuando conoce a Bernardo Tendrá que tomar las medidas necesarias para cambiarla Yo soy casada Bernardo Se ha ganado a pulso el título de mejor periodista del país ¿Se estrena telenovela? Ya, ya va, no me lo digas Una muchacha pobre Se enamora de un hombre rico, millonario, cara dura Que la hace sufrir mucho Solo al comienzo Dedicado enteramente a su trabajo Ha aplazado indefinidamente la posibilidad de enamorarse Engañándose a sí mismo bajo la pretensión De que es posible vivir sin amor Hasta que Mónica llegue a su vida ¡Quieto, quieto! ¡No me he tomado! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Cuéntenme! ¡Arriba, dale! ¡Vale! ¡No me mire! ¡No me mire! ¡No me mire! ¡Ok! ¡Cuéntenme! ¡No me mire! ¡Más! ¡Direncio! Disculpe, don Emiliano Tiene una llamada al celular Sandra Está decidida a triunfar en la publicidad El camino estará plagado de obstáculos Tú eres bellísima, mi amor Te felicito Lamentablemente no sirve para mi comerciación Pero en él no solo encontrará el éxito ¿Y tú crees que él pueda conseguirme un trabajo Elézaro? ¿Estás diciendo? Claro que sí, claro que sí Pero te tienes que acostar con él Ah, no, no Pues entonces no quiero nada Sino también a su alma gemela Eleazar Casanova Jugador y bohemio Un talentoso creativo publicitario Cuya vida alocada está a punto de cambiar radicalmente Al enfrentarse a una fuerza muy poderosa El amor Elézaro Romero Mucho gusto Sandra del Valle Javier Esposo de Mónica Es un hombre inteligente y soberbio No le he dicho por enésima vez Que necesito irme esta misma noche Es imperativo para mí Que se siente superior a los demás Y por encima de los códigos morales y éticos Hola Aunque ama a su mujer Busca la emoción de una aventura extramarital con Carolina Mónica ¿Qué? Hoy ha sido un día para mí sumamente duro Y mañana va a ser igual Así que vamos a dejarlo Sí Soy una mujer exigente y ambiciosa No lo voy a negar Carolina Bella modelo en días de un declive profesional Ven Javier la oportunidad de asegurar su futuro económico No te das cuenta que me da calor Me muero de calor Se me daña el maquillaje Entonces después Carolina sale mal en el comercial Y la culpa es mía, ¿verdad? Ay mi amor, la situación es igual para todo el mundo Espera como el resto de los mortales A lo largo de esta historia realista y apasionante Todos estos personajes entrelazarán sus destinos Además de compartir momentos inolvidables Con muchas otras figuras que los complementan Al final La mentira y la verdad Tendrán un último enfrentamiento Y todos comprobarán si En realidad Han encontrado el amor verdadero Amor del bueno Gracias por ver el video.